Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Quiero comentarles antes de iniciar dos cosas. La primera de ellas es decirles que ya estuve calificando algunas tareas que ustedes subieron. Les agradezco mucho que estén pendientes de plataforma. Qué bueno que pudieron ya atender las tareas algunos de ustedes. Me gustaría que el resto de ustedes también fuera haciendo las tareas de manera paulatina para que no nos agarren las piezas del final de cuatrimestre. Y también para que si hay alguna duda o algún comentario o algo que quieran ustedes resolver, pues podamos hacerlo a través de estas clases o a través de plataforma, a través del teléfono, pero con tiempo para que puedan ustedes ir contestando sus tareas. Y bueno, eso me alegra mucho, me alegra que estén trabajando en las actividades y que podamos ir interactuando tanto lo que se está viendo aquí en clase como las actividades que tienen ustedes ya pendientes en su plataforma. Segundo tema que quiero comentarles es ofrecerles una disculpa. Tengo unos temas aquí con mi computadora y no está funcionando la cámara. Entonces, el día de hoy no me voy a estar viendo en su cámara. Sin embargo, pues aquí estoy. Y el día de hoy vamos a tocar un tema nuevo que es los tratados internacionales. La clase pasada ya veíamos un poco de los antecedentes del derecho internacional, cómo se fue creando, cómo se hace la división entre un derecho internacional público y un derecho internacional privado. Vimos algunos antecedentes históricos. Desde la paz de Huesfalia, la creación de la ONU después de que vence, o después de que concluye la Segunda Guerra Mundial, el impacto que tuvieron estas confrontaciones bélicas, que bueno, son un ápice para lo que hoy tenemos como un derecho internacional. Pero sobre todo para la protección de los derechos humanos, de los derechos que hoy se llevan a cabo a lo largo de todo el mundo. No es nada más aquí, en México, no nada más es en Estados Unidos. Es una situación que se lleva a lo largo de todo el mundo. Quiero comentarles que los tratados jurídicos, esencialmente internacionales, que es nuestro tema, son parte del derecho internacional, rigen su celebración y validez, también su terminación. Sin embargo, el derecho interno designa el órgano del Estado que tiene competencia para celebrarlos. Vamos a ver que hay que llenar ciertos requisitos para poder llevarlos a cabo y que las partes formen o firmen este tratado. Designa, el Estado designa el órgano de competencia que sea capaz de celebrarlos. En este caso, recordemos que México, quien nos representa, pues va a haber una diferencia entre el derecho internacional público y lo que es el derecho internacional privado. El derecho internacional aplicable a los tratados está constituido por algunas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, las convenciones codificadoras, el derecho de los tratados, el derecho cuen sutilinario y los principales principios generales de derecho que también hablábamos la clase pasada de que estas son fuentes del derecho internacional. Los mencionamos, yo creo que en otras clases le vamos a dedicar un tema completo a las fuentes, sin embargo, bueno, fuimos mencionándolos. Como consecuencia natural de la proliferación de convenios internacionales, el derecho de los tratados es una de las disciplinas que más se ha desarrollado en los últimos años. En el ámbito internacional ha pasado de ser mero derecho a ser un derecho codificado, aparte de la celebración de las convenciones que se han adoptado en materia de tratados a saber, por ejemplo, les voy a mencionar algunos, la Convención de Viena sobre el derecho de tratados el 22 de mayo de 1969, la Convención de Viena sobre la Asociación de Estados en materia de tratados el 23 de agosto de 1978 y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales el 21 de marzo de 1986. Ok, los tratados son una de las más activas instituciones del derecho internacional. El estudio de los mismos comienza con la negociación, que es esta que les acabo de mencionar. Y un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados o entre Estados y otros sujetos del derecho internacional, mencionamos algunos la clase pasada, con las organizaciones internacionales y regido por el derecho internacional. A través de diversas iniciativas de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estamos hablando de nuestro país, la petición de que la Cámara de Diputados intervenga en la aprobación de los tratados internacionales, que actualmente es atribución de la Cámara de Senadores, se presenta el marco jurídico aplicable a la aprobación de los tratados internacionales que contiene legislación internacional e interna. Se expone el procedimiento interno para la aprobación de un tratado internacional en México y se resume y compara las iniciativas de reforma en los diversos artículos presentados ante la legislatura. Se hace un derecho comparado a través de un cuadro comparativo de datos relevantes. Se muestra la regulación de esta figura a nivel constitucional en varios países. Y se mencionan las conclusiones. En cuanto a la política interna, es la norma suprema que se deben ajustar todos los demás normas, incluyendo la Convención de Viena o de los tratados. Recordemos que aquí lo más importante es que los tratados estén a favor o en el mismo sentido que nuestra Constitución Política. De conformidad con la disposición del artículo 133 de nuestra Constitución, las leyes federales y los tratados son la ley suprema de la Nación y tienen, por tanto, la misma jerarquía. Además de establecer la jerarquía legislativa en el sistema jurídico mexicano, esta disposición se define al nivel en el cual deben de considerarse los tratados con respeto a la normatividad. de ahí que en todo caso un tratado pueda modificar la ley federal como lo señalan, por ejemplo, el Código Civil Federal, Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación. La Constitución Mexicana vigente hace referencia en los tratados o convenciones internacionales en los artículos 15, 18, 76, fracción primera, 89, fracción décima, 104, fracción primera, 117, fracción primera y el artículo 133 que es quien le da a los tratados internacionales la supremacía y la facultad. La celebración de un tratado se integra en nuestro derecho público interno por la concurrencia de dos voluntades, como sonado del Presidente y la del Senado, tomada la de este último por la mayoría de votos de los presentes. El artículo 15 constitucional restringe las facultades del Poder Ejecutivo del Senado para celebrar los tratados y en cuanto al artículo 18 en su último párrafo prevé la celebración de los tratados para efecto de llevar a cabo el llamado del tratamiento internacional de reos de nacionalidad mexicana o extranjera. de igual manera el artículo 89 habla de las facultades del Presidente respecto a los tratados. En cuanto al Senado sus facultades se encuentran establecidas en el artículo 76 fracción primera por su parte el artículo 117 en su fracción primera dispone de las previsiones de los estados para celebrar tratados. Esta previsión de las entidades federativas resulta congruente con la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano ya que los estados miembros carecen de personalidad jurídica para actuar como sujetos del derecho internacional. De acuerdo con nuestro sistema jurídico el Ejecutivo federal puede celebrar tratados internacionales y tales tratados sólo requieren de la aprobación del Senado sin que sea necesaria la intervención de otro órgano para que el presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos en el ámbito internacional. Su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mediante la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México a lo largo de su vida independiente ha celebrado numerosos tratados tanto bilaterales como multilaterales sobre muy diversas materias ok aquí estamos hablando de un tema público o que empieza como un derecho internacional público y va cargando ya un derecho internacional privado la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad de intervenir en toda clase de tratados de acuerdo a convenciones con los estados del país que sean parte la cual ejerce a través de la consultoría jurídica como lo probé por su parte la Ley de Celebración de Tratados publicada en el libro que se dio en la Federación el 10 de enero de 1992 sobre la celebración de los tratados tiene como objeto regular precisamente la celebración de estos y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional estableciendo su artículo 2 que se entiende por tratado el convenio el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicano y uno o varios sujetos del derecho internacional público ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas cualquiera que sea su denominación mediante la cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos y por aprobación del acto por el cual el Senado aprueba los tratados que se elevan del presidente de la república por su parte la ley publicada de la ley oficial de la federación el 2 de septiembre del 2004 tiene proyecto como lo señala el artículo primero de la monta del artículo 93 de la constitución general de la república en materia de las facultades constitucionales del Senado de requerir información a los secretarios de estado jefes del departamento administrativo así como a los directores de los organismos descentralizados competentes sobre la negociación celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio de mercancías servicios inversiones transferencia de tecnología propiedad intelectual doble tributación y cooperación económica y cooperación de transporte Gracias. Gracias. Pues es una ley que he regulado precisamente, ya estamos hablando de un tema un poco más, de derecho internacional privado, ¿ok? Tenemos alguna tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los tratados internacionales. ¿Podría ser por arriba de las líneas federales si la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1949 llega a ser jurisprudencia obligatoria o se modifica la Constitución? En cuanto a la legislación internacional, vamos a ver que la Convención de Bienes sobre Derechos de la Nación de 1969 Durante 15 años, a partir de 1950, la Convención de Derecho Internacional de las Naciones Unidas estuvo trabajando en el tema del derecho de tratados. Cuando termine un proyecto articulado, le presentó la Asamblea General de las Naciones Unidas con la recomendación de celebrar una conferencia internacional de ponderación para examinar de hecho proyecto con miras a la adopción de una convención. El 22 de mayo del año de 1969 se adoptó en esta en un lugar de convención de bienes sobre el derecho de los tratados que recogía y recogía de una manera más precisa y sistemática de las normas del derecho internacional constituyendo la ley referente a los tratados y adoptar otras que no existían sobre cuyo texto no había duda. Ustedes pueden ver en pantalla un par de tratados que tenemos aquí del que México o del que México forma parte como son como son el primero que pueden ver que es el acorde sobre servicios a ellos entre nuestro gobierno y el gobierno de Catorce. Este acorde reciente es del año 2015 es decir que estamos hablando que estos tratados esta legislación esta formada sobre el gobierno internacional como ustedes pueden ver desde 1969 en las convenciones y esto pues también es relativamente nuevo. El siguiente que tienen es el de el acorde de los gobiernos de los estadounidenses mexicanos y el gobierno de la República de Cuba sobre operación asistencia administrativa mutua e intercambio de formación de asuntos a los nuevos firmados en los cabos bajo teléfono sur el 20 de abril de el año 2018 es decir también es un acuerdo nuevo. Vamos a regresar a la convención de Viena y aunque esta convención no presenta sin duda un gran avance no regula las cuestiones referentes al derecho de los tratados por ello dispone en el último párrafo de su preámbulo que dice las normas de derecho internacional coesculinario continúa dirigiendo las cuestiones no reguladas en las desprocesiones de la presente convención. en todo el caso el mérito de la convención de 1979 reside en que representa la opinión jurídica con la ley aceptada acerca del derecho de los tratados y por ello constituye una guía de gran valor para la comunidad internacional gracias a la cual los tratados se adicionan tanto el derecho internacional codificado por el derecho constitucional. Sobra decir que si una norma incluida en las convenciones que codifican el derecho internacional sobre los tratados es parte del derecho constitucional constitucional esta norma es aplicable a todos los estados aun a aquellos que no son parte de la convención asimismo los estados partidarios en alguna de las convenciones aludidas pueden por consentimiento mutuo adaptarse que las normas de las convenciones convienen algo distinto con las únicas normas de las que no pueden apartarse ningún estado sea una parte de las convenciones son las normas imperativas del derecho internacional general llamada Luz Coyi ok los siguientes dos que pueden ver tratados son el acuerdo entre los Estados Unidos visitano y la república de Guatemala es que el acuerdo es sobre esta administrativa y también sobre el cambio de información de asuntos avianeros firmada en la ciudad de Interno Chiapas del 799 del año 2019 es decir la república o muy muy nuevo muy pobre ok después vamos a ver un convenio multilateral que es lo que utilizamos al principio de la presa ok esta es para implementar las medidas relacionadas con los resultados viscales destinadas a prohibir la erosión de las bases inclusivas imponibles y el traslado de alimentos esta es hecho en París Francia en el 24 de mayo del año 2016 con sus reservas y sus modificaciones vamos a ver antes de dar la conclusión del tratado vamos a ver que la Comisión de Viena sobre la solución de Estados en el año 1978 un poquito antes la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas preparó el proyecto de esta convención adaptada en una conferencia que se le conviene en dos periodos de sesiones en el año 1977 y el año siguiente en el 1978 convocada por la Organización de las Naciones Unidas por la ONU esta convención se aplica únicamente a los sujetos de una asociación de estados que se producía de conformidad con el derecho internacional y en particular con los principios del derecho internacional incorporados a la Carta de las Naciones Unidas esto señala como regla general que ningún estado de reciente independencia está obligado a mantener en vigor un tratado a pesar de ser parte de él por el solo hecho de que a la fecha de la asociación el tratado estuviera en vigor respecto del territorio al que se refiere en la asociación de los estados esta convención de entretenido al 7 de novembro de 1996 30 días después de que se depositó el decimitivo insinuante de reputación o adhesión hasta ahora México no ha ratificado ratificado la comunicación ratificada de pronto 2 3 2 y 2 y 2 2 2 y Gracias. 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 Backgroundertestira, es decir, si será formal para ambas partes, si solo será formal para una de ellas o bien si será un tratado de forma simplificada. Esto debe convertirse de acuerdo con lo que dispongan las legislaciones de ambas naciones. El texto adoptado veremos como texto definitivo y aunque a él no se desprende ninguna obligación jurídica. Para los estados las negociaciones antes de adoptarlo deben obtener la autorización de las autoridades correspondientes pues a menos que hay una razón que lo justifique se considerará falta de seriedad de un país solicitar recibir las negociaciones para modificar el texto aprobado. Después y posterior a eso terminadas las negociaciones las delegaciones informan así a sus respectivos gobiernos y esto si no surge ningún impedimento se ponen de acuerdo sobre el lugar y la fecha en que debe firmarse el tratado siempre a reserva de ratificación. En algunos casos para esta firma es necesario contar con plenos poderes. La fecha de la firma se acuerda según la mutua conveniencia de las partes en ocasiones se aprovecha la visita de un jefe de estado o de gobierno o de algún otro funcionario para firmar el tratado sin embargo solo excepcionalmente son los jefes de estado o de gobierno los que lo firman pues normalmente lo hacen los ministros, los secretarios de estado o los embajadores. En lo que respecta a las personas que han firmado el tratado desde luego que cada parte debe de designar al funcionario o funcionarios que estime conveniente pero siempre se procurará que sean equivalentes en rango con él o los que designen la otra parte. Cuando el tratado se firma en México comúnmente el secretario de relaciones exteriores que lo hace, aunque también se acostumbra que lo firma el titular de la dependencia sustantiva competente o bien los dos. La Secretaría de Relaciones Exteriores envía los tratados a la consideración del Senado de la República. Cada tratado se acompaña de un memorándum que contiene los antecedentes del tratado y se explica su contenido. Así se estima conveniente las razones que se tuvieron para celebrarlo y los beneficios que se esperan de él. En ocasiones los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás dependencias que intervienen en la negociación se entrevistan con los senadores para aclararles cualquier duda sobre el tratado. El envío de los tratados a la Cámara de Senadores se efectúa a través de la Secretaría de Gobernación en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública con respecto a las relaciones entre el poder ejecutivo y los otros poderes, es decir, que corresponde a la Secretaría de Gobernación, servía de enlace entre todos los poderes de la Unión. Para este efecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores le envía un oficio al secretario de Gobernación acompañado de las copias certificadas del texto en español del tratado y de copias del memorándum de los antecedentes, en el cual le pide que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política a llegar a la Cámara de Senadores una de las copias de los tratados, así como una del memorándum. En cuanto al proceso legislativo, en este caso el Senado tiene como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de los tratados. El proceso legislativo se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica, el reglamento por el Gobierno Interior del Congreso General de la Unión, los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de la Cámara. Si después de considerar el tratado del Senado le da su aprobación, emite un decreto en este sentido, en el cual se publica en el diario oficial de la Federación, este derecho se limita a decir que se aprueba el tratado, pero no se publica su texto. El decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la publicación en el diario oficial del derecho omitido por el Senado va firmado por el Presidente de la República y refrendado por el Secretario de la Gobernación. Después de que se publica en el diario oficial el decreto de aprobación, el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de ratificar el tratado. Para ello se prepara lo que se llama el instrumento de ratificación, el curva firmado por el Presidente de la República y refrendado siempre, cualquiera que sea la materia del tratado, por el Estadio de Relaciones Exteriores. Por este documento, como su nombre lo indica, el Presidente de la República ratifica y confirma lo hecho en su nombre al firmarse el tratado y prometer cumplirlo y observarlo y hacer que se cumpla y como la manera se observe. Gracias. 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 La formación de leyes, aprobación de tratados y decretos dan inicio con base en la recomendación de los debates sobre la forma de intervalos y modo de proceder a las discusiones y votaciones. Por lo tanto, un tratado concluye en sentido estricto cuando entra en vigor. El proceso que lleva la formación del vínculo convencional se encuentra compuesto de tres etapas que ya las mencionamos. La negociación, la adopción y la manifestación del consentimiento. Vamos a ver la primera, que es la negociación. Esta etapa se centra en la discusión sobre el contenido del acuerdo y su formulación. Durante esta etapa existe una obligación de comportarse de buena fe, de forma positiva y en una faceta negativa. Vamos a ver el procedimiento de aprobación en el tratado internacional en materia económica. Se va a parecer a todo lo que ya mencionamos, nada más que se van a incluir algunos rubros como contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país, promover el acceso a los productos mexicanos a los mercados internacionales, contribuir a la diversificación de mercados, fomentar la intervención de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país y promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción décima del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se observará congruencia con los siguientes objetivos, que es en materia de solución de controversias, otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte de la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas, garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad en cuanto a prácticas ideales de comercio exterior, fomentar la libre congruencia y buscar las sanas prácticas de competencia y prever y promover mecanismos que contrarresten los efectos de las prácticas ideales de comercio de los países con los que se contrate. Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, impulsar el fomento y la protección recíproca de las intervenciones y las transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que se requiere del desarrollo nacional. Impulsar la eliminación y la reducción de obstáculos innecesarios en comercio que sean incompatibles con la ley y los compromisos internacionales. Prever que las normas de los resultados consideren las asimetrías, diferencias y desequilibrios, así como las medidas correspondientes para compensarlas y los demás objetivos que corresponden a la naturaleza de un tratado. Por su parte, el procedimiento de aprobación, que es el siguiente, es de adopción, en el momento en el cual se llega a la formulación concreta de un texto de acuerdo de voluntades, requiriendo el consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración. Gracias. 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 El informe contendrá las razones para negociar, así como las consecuencias de no hacerlo, los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y las expectativas de cumplir con los objetivos de esta, que corresponda conforme al tratado que se pretende celebrar, un programa inicial del proceso de negociación, la comisión a la que se turnen el informe de poder crear por cada tratado una recomisión plural para dar seguimiento, proceder a acciones legislativas, recabar la primera información sobre el estado que guarda las negociaciones, entrevistar a los servidores públicos presentes, peritos o cualquier persona que pueda adoptar conocimientos y experiencias sobre las negociaciones. Con base en la información sobre el avance de las negociaciones y las condiciones a las que hayan sido turnadas, el informe, en su caso, la subcomisión deberá requerir a las secretarías del estado y a cualquier organismo de la administración pública federal que representa en México las negociaciones con la anticipación necesaria en la fecha determinada para la firma del tratado correspondiente. Un informe sobre el resultado final de las negociaciones y sobre la firma en el que se tuvieron los objetivos de esta ley. El informe contendrá con una explicación amplia y detallada de los beneficios, alcances y compromisos que se obtuvieron a la negociación, así como las normas legales y administrativas que tendrán que modificarse de acuerdo con el tratado. El Senado de la República, con base de la información, emitirá si le considera necesario un punto de acuerdo relativo al contenido del informe. La secretaria de Estado, en cuanto al organismo de la Administración Pública Federal, quedará encargada. Vamos a ver que hay un resumen de iniciativas que modifican los artículos de la Constitución en materia de aprobación de tratados internacionales y de hecho son por diversos partidos políticos. De acuerdo a los datos más relevantes, se han modificado los artículos para poder llegar a nuevos acuerdos en materia internacional. En el ámbito internacional, a partir de las palabras y claras convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 y la de 1960 sobre tratados celebrados, generan precisamente esto en esta etapa va de la mano con la autenticación del tratado que tiene por finalidad del seguimiento de que el texto adaptado no será alterado. El tratado puede ser modificado en contenido solo hasta ser autenticado el estado que ha cumplido con estas dos etapas sobre el estado en nombre de estado negociador. Posterior a ello tenemos la manifestación del consentimiento que una vez que el tratado inicial ha sido adaptado y firmado no debe ir inmediatamente el vinculante, sino que para ello es necesario que el estado manifieste su consentimiento pudiéndose mediante la firma, la firma definitiva, el caje de instrumentos, la notificación o la aceptación. Y posteriormente la entrada en vigor es cuando ya a partir del momento en el cual el tratado comienza a desplegar sus efectos jurídicos. Las condiciones y modalidades de entrada en vigor son determinadas simplemente por los estados que generalmente se consignan en las dos y las finales de los tratados. Y desafortunadamente por lo general México, a diferencia de otros estados como Estados Unidos de América y Canadá, no hace uso de la cláusula, por lo que de acuerdo con el artículo 29 de la Convención, los tratados que celebramos, aun cuando verse sobre materias de competencia local, son obligatorios para efectos internacionales en la totalidad del territorio mexicano. Por lo anterior, al no hacer valer la cláusula federal, corremos el riesgo de incurrir en una responsabilidad internacional, en el caso de que el mutuo propio o distancia del PT con la autoridad mexicana dejara de aplicar un tratado por la cláusula institucional. En cuanto a la convención general, la convención abata directamente los diversos aspectos, momentos de la aprobación, celebración, interpretación, aprobación y definición de los tratados. De ahí se le ha llamado tratado, no, tratados, es como si existe un manual para hacerlos. Ok, y en pantalla pueden ver precisamente las etapas de los tratados. Ya vimos que es negociación, un estado negociador, y la negociación debe ser de buena fe, posteriormente de adopción y autenticación. Lo mismo, el estado negociador, y el objetivo es no frustrar el fin del tratado. Manifestación y reconocimiento, ya entre lo que es el estado contratante, o así se va a denominar, y nos gusta el objetivo del fin del tratado. Y finalmente la entrada en vigor, ya se llama estado parte, que ya está firmando, y las obligaciones derivadas del tratado. Y bueno, jóvenes, hasta aquí le vamos a dejar, ya vemos de manera general la creación de un tratado, los requisitos, las etapas, tanto como hacemos una ley en la Cámara de Diputados, que ustedes ya habrán estudiado esta parte, y eso ahora lo estamos viendo a nivel internacional. Espero firmemente que por la siguiente clase ya pueda yo ocupar mi cámara, y nos vemos el siguiente martes. Gracias, por favor, si tienen algún tema, algún pendiente, estoy para servirles, plataforma, vía WhatsApp, o a través de nuestras asesoras, por favor. Que tengan una excelente noche, y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias.